Vale chicos, buenas a todos. Vamos con un vídeo rápido, no sé si muchos de vosotros estáis teniendo el error de que no se os guardan la configuración del Victoria 3. Por lo visto un montón de gente lo está teniendo, no solo me pasa a mí, por eso todos estos directos y vídeos he tenido el juego en inglés. Pero el usuario del foro, que se llama OldwiseU, ha encontrado una solución temporal. Es un poco coñazo, ya os lo adelanto, es un poco rollo. Pero bueno, si os desvivís por jugar al juego en español, que es entendible hasta que Paradox lo arregle con un hotfix o lo que sea, pues está bien para ir tirando. Entonces tenéis que ir a mis documentos, Paradox Interactive y luego Victoria 3. Y luego hay un archivo que se llama paradox-settings.json. Juliet, Sierra, Oscar, November, JSON. Le dais clic derecho a propiedades y lo tenéis que abrir con el bloc de notas, el bloc de notas de Windows o el Notepad, lo que tengáis. Lo abrís y os va a aparecer un documento vacío. El coñazo de esto es que cada vez que queréis abrir el Victoria 3 para jugarlo en español vais a tener que hacer esto. Entonces tenéis que pegar lo siguiente. Bueno, os voy a dejar esto bien puesto en los comentarios. Básicamente tenéis que poner L-Spanish. Copiar y pegar esto, básicamente. Lo guardáis y abrís el Victoria 3 con normalidad. Entonces esto debería funcionarnos. A ver si va y no me deja mal. Y a ver si Paradox lo arregla pronto, porque esto es un lío. Porque es que encima, ahora si yo cierro el juego y lo vuelvo a abrir... Bueno, a ver, primero si está en español. Pero eso que si yo cierro el juego y lo vuelvo a abrir, después de esto va a estar otra vez en inglés. Entonces, porque se resetean... Cada vez que cierras el juego se resetean los settings. Es una mierda y espero que lo solucionen. Veis que ya pone iniciando el juego. Arriba a la izquierda, perdón. Y veis que el juego está en español. El problema es ese, que yo ahora cierro el juego. Y lo vuelvo a abrir y va a estar otra vez en inglés. Entonces, para cada sesión... O sea, si vas a jugar igual 20 minutos no te renta. Pero si te vas a pegar el vicio de estarte 5 horas jugando... Pues igual sí que te renta, ¿no? Yo de hecho creo que voy a aprovechar ahora para grabar un capítulo de la Federación Alemana del Norte. Ya que lo he conseguido poner en español. Y disfrutar un poco el juego en español, que yo todavía no sé lo que es. Y si no tenéis este problema, pues disfrutadlo, ¿vale? Poco más que decir, chicos. Espero que os haya resultado de interés o de utilidad. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.